¡Hey! ¿Cómo está mi gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y estamos aquí con... ¡Amios Tu! Y estoy aquí con... ¡Osuke! ¡Hey! Y bueno, estamos aquí en el capítulo 12 ya. Y bueno, vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior que pasó una locura. ¡Explicidad! ¡Explicidad! O sea, carrera mortal. Así que nada, vamos a continuar con eso. ¡Mala carrera de la muerte! ¡Todavía no hemos acabado! ¡No! ¡Mi esposa! ¡Cállate! Bueno... ¡Perdón a nuestros pescados! ¡Perdón a nuestros peces! ¡Jejeje! Bueno, bájale, güey. Sí, así. ¿Le bajaste? No. Ah, porque puede que venga una película ahora. ¡Cinemática y útil! Ya sé que se dice cinemática pero uno dice película para que sea más diferente. Pero bueno... ¡Me cagaba de puta! ¡Corte de 50 horas! A ver, hemos vuelto. No, mi esposa. ¡Ahí está! ¡Liona está atrapada! Sí, estoy bien. ¡Cállate! 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 ¡No vamos a arcar que hay preparado con un camión con el cárter a punto de que antes! ¡Acaemos de esta! Bueno, bueno. Mi esposa está aquí encerrada. Hay que acercatarla. ¿Qué dice? Arriba, güey. De arriba, de piedras, piedras, piedras. Vale. Con gusto. A ver. Madre mía, güey. Capítulo 12 ya. 12. Sin falta. Todos los días. Increíble. Esto se merece un Oscar. Decía lo mismo del capítulo. Decía lo mismo del capítulo. Decía lo mismo de todo el capítulo. ¡Me cago! Me quitaron la cobertura. Aquí me voy a pegar. A ver. Ustedes de este un buen, no sé. Toma. ¿Quieren más? Pues tomé. ¿Quieren más? Pues tomé para acá. ¡Ah, una granada! ¡Granada! ¡Granada! A ver. No sé dónde bien. No, tu granada no me hizo nada. Son débiles, tu granadas. Jajajaja. Alcanza. ¿Alcanza qué? Alcanza la camioneta. Fío, la cariño de mi vida. Ayúdame. Se lo quitaremos de encima. Vamos, güey. Ya me recataron a mi esposa. Jajajaja. Deja de joder con esa meta. Que es mi esposa. Que no. Que sí. De nada, cariño. Jajajaja. Bueno, le he visto lo tirito que es. Explicado. 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 La mierda. Ah, que hay uno aquí, tú. A mi lado. A ver. Órale, güey. Chinga tu madre, güey. Lanzacohetes. Sí que es tu madre, cabrón. Lanzacohetes fuera de esa, bro. Uy, me quedan en 0-3 balades, cabrón. Adiós. ¿Y dónde me vienen los disparos? Bueno, ya no me queden más balades. Adiós. Me he explicado. Bueno, 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 bueno. A ver. ¿Y qué te cuentas, Osuke? ¿Qué haces? Eh, nada. Estoy viendo... Sí, voy a venir aquí. Allá arriba. Coño, pero es que yo los mato y vuelvo y me aparecen ahí a mi mamá. Chinga tu madre, pendejo. Chinga la tuya, mamá, huevo. Quita. No monetizo yo, así que estoy bien diciendo malas palabrotas. A ver. ¿Avanzamos o nos quedamos siguiendo matando gente de lejos? Vale, eso es para que avancemos. A ver, no veo a nadie. No sé, güey, qué hay que hacer. No sé yo tampoco. A ver, Fiona, a ver qué haces. Porque a lo mejor tenemos que estar con ella, que sé. Sí, hay que quedarnos acá. Hay que caminar por favor. Ah, que vienen de pa... Es para acá, me cago. Yo yendo para la otra dirección. Pa' acá. ¿Me he explicado? Aquí, adentro, hay bravo. Hay alguien ahí. Alfa, ríos. No sé. Me alegro, oídos. Hemos seguido a Bautista hasta... La Vera. La Vera. Vienen a Córdoba. Pa' ahí. Están fuera. Están atrapados en el radio. Claro. Les volveremos a salvar el culo. Nos ponemos. ¿Cómo de rápido podéis llegar aquí? ¿Qué dice? Elimina a los enemigos. Sigue a Fiona. Fiona. Adelante. Ya me voy bien ahí. No sé. No sé. Pero la niña sube. Ah, hay una puerta. Jeje. 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 Bebecita, bebelin... Y bebe wiki. Jeje. Jeje. A ver, capítulo 12, ya. Jeje. Mira cómo morre el culo. Pa' mí. Jeje. Jeje. Wey, déjame joder que te voy a meter. Jeje. Jeje. No te pongas celoso, wey. Algún día tendrás una novia. Jeje. 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 Dale, venga. Yo también tengo. Ah, no, no tengo. Pero se me vuelve. Debemos movernos. Como le guste ahí al frente mí, eh. Qué hermoso. Jeje. Bueno, ya, ya paro. Creo. Ni de atrás a mirar el culo a mi novia, eh. Jeje. ¡Película, película! Está por ahí y estaré ahí dentro. Gracias. ¡Película, película! ¿Y qué pasa contigo? Necesitamos un nuevo cámara. Yo le paso. Consigue calmantes. En marcha. La bebecita me ven en... Me cago. Lo haces o no lo haces? Ven inútil de mierda. Te ayudo a subir. Te ayudo. Bien hecho, claro. Sí, sí. El que no tenía fuerza para subir. Jeje. Lo tuve que ayudar. Jeje. Yo también te tuve que ayudar. Yo no me acuerdo de eso. Os cubrimos. Yo no vi esa. Recién la acaba de pasar. Suscriptor, ¿ustedes vieron algo? Yo no lo vi. Él me ayudó. Jeje. Jeje. Vamos al tejado. Al tejadito. Tejadín. Y bebe whisky. Vamos a ver. Tiene que ir a cerrar el traseo. Hay que ir al tejado, güey. Entonces lo pasamos después de esto? Sí, ahora lo matamos en el tejado. Ahí. Coño, abre eso. Estaba tratando de abrir. Estaba tratando de abrir. Estaba en el medio. Continuando. Ah, no me di cuenta. ¿Ya? ¿Así decirlo? ¿Cuántos minutos van? Creo que habíamos que matar a alguien importante, tú. Ocho. Ocho minutos. Madre mía. ¿Por qué siento que pasó más tiempo? Hazte con un rifle. Desculpe que estaba mirando. Recibido. Ya tengo un rifle yo acá. Pero obligatoriamente me van a hacer cambiarme de rifle. Qué asco de vida. A ver. Ah, pero que estos son diferentes estos rifles. Vale, vale. ¿Tenemos uno o no tenemos uno? ¿Tenemos dos? Sí, tenemos uno. Madre mía. Francociradores expertos. Ahí. Ahora la sonido. Así daremos tiempo a corto trango. Bien. Bastante ser presenciales del armas. Lo veo. Muy bien. Parece hijo de perra. Me mueren. ¿Le mataste yo? A ver ¡Qué bueno! A ver Amazonas, hijo de perra Ahí está Ahí está, casi mollamos de nuevo Por fin Lo malo es que no se ve bien Qué mala puntería tengo con el teclado Que nada le falla ¡Huevos! La mierda se le fue a la verga En el culo le di, güey Ahí está Oye No me digas que fallamos Ah, no, le dimos, le dimos No veo a nadie Bradley, informa Espera Otro más, no, por favor No Repito, he perdido el objetivo Supongo que vamos a bajar Perdimos, ¿tambás? Bradley, bonte a salvo, vamos contigo Bradley, sí Bradley, yo como sé Mierda Bradley, no te atrevas a morir A ver Paipinos ¿Qué pasa? ¿Control? Me cago justo Ah, la siguiente ya fue Sí Si terminamos con esto bien Con 8 Hay que llegar hasta él antes que el cartel Bueno, será fácil Ahora estás cobrado, bueno, a ver Por aquí, güey Sí Bueno, ahora me perdí Por aquí, güey La bebecita Bebelín Ahí Película, película Ahí está Opa Vamos Bueno, es una película instantánea A ver Hijos de perro Muéranse putos cabrones Voy a traer a ti, güey ¿Activo poder? Sí Porque me voy a morir Creo que nos natamos jugando demasiado Creo que cuando se me acabe el poder Vamos a... Hay que buscar al Córdoba ¿Dónde está Córdoba? ¿Dónde está? ¿No está por aquí? Creo que hay que matar a todos Si después encontrará Córdoba Bueno, por suerte estamos juntos Por si muere uno ¿Dónde vas? Ah, sí Tenemos que contar Morir Tranquilo, tranquilo Estamos juntos Tomen granada, hijos de puta Coman papas No le gusta, ¿eh? A acá le gusta cuando le tiran la granada Este patito Te vas a morir, hijo de puta madre A ver, mexicano, güey, cabrón Ven acá Sirven unos tacos Mi burrito Mi burrito Yo solo quiero Un rico burrito Ah, pero ahora se muere esto Pero ahora te voy a enseñar Morir Así se muere, cabrón Adiós, qué duro es Adiós, yo llamo Ahora sí A ver, Córdoba Ahora estás A ver A ver ¿Dónde hay tres? Bueno Tres Ah, no te cuento nada Y Córdoba ¿Tú dónde se fue? ¿Tú se fue? Se mudó Se fue del planeta ¿Tú? A ver Córdoba Que broso Vale, hay una metrallatera Dos No sé No sé No sé dónde está la metralladora A ver Ahí está Mierda, vamos a morir Necesito asistencia No No Volí frente a tus pies Corte mágico A ver Hemos vuelto A repetir esto A ver Tres Unos más Como trece ¿Qué tal? ¿Tú bien? ¿Tú correcto? Y yo que lo mato Mierda Digo No sé qué pasó Lo que pasó Pasó Entre tú y yo Creo que hay que pensarlo No hay que adelantarte tanto Vas a morir Y voy a morir otra vez Y no quiero esperar Voy a ir contigo Porque no quiero arrepentir la misión Y tener que pasar Esperar al capítulo 13 El que habló murió El que habló murió No Me cago en 10 Me cago en serio Te dije que hay que ir A ver Hemos vuelto Acuérdate Cerca mío Y rápido Y cubriéndote Ok Vamos a ver cómo lo va Cubriéndote así Ok Gracias Bueno, bueno Espera que lo de cubrirme No me quedó claro todavía ¿Cómo que se hace? Espera que hay allá arriba de dos Creo Ganado el coche Pero voy a rentar este igual ¿Ale estás güey? Acá del Enfrente de todos Vamos No te mueras güey Dispáreme a mí Cabrones Bueno, bueno Se me está yendo la cobertura La cobertura se la fue La cobertura se la fue La cobertura se la fue ¡Dios, te mueras! La déjate a la vez Por lo menos Bueno, al menos estoy ahí Sí, pero no me sale para salvarte Me cago No me salía el botón para salvarte A ver, hemos muerto Digo, hemos muerto Sigamos Digo, repitamos Dos, maldito Tres Tres A ver, ¿qué es ahí? ¿Vamos a ir ahí? De... Ah, no, porque te quería ir rápido Ah, no tengo Nada yo Alternato con todo A ver... No, esta cobertura es aquí ¿Estás bien, güey? ¿De dónde me están dando? De todo lado Me están haciendo un sándwich No, me morí Menos mal, tú Menos mal Cuño, allá arriba Me cago en todo Pero no lo logro visualizar, güey Dijo de todo Ahí va ¿Qué dice, güey? Ya está ¿Ya? Madre mía, cuántas puñalas leen ¿Dónde estás tú? Del coso, del lado este De la metralla Toda Yo no sé dónde voy a mentir Ah Móndate, güey ¿No se puede subir? No 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 sé, pero te reviste Vamos, güey Tienes granada ahí de top Arriba, hijo de perra Él arriba Capítulo 12 Creo que en vez de aprender a jugar Olvidamos todo A ver, ¿por dónde hay que ir? No lo digo, a ver Creo que hay que matar a todos Seguro hay un tonto vivo por aquí A ver Sí, ahí hay que ir vivo Pero no sé dónde A ver Creo que tenemos que ir a la otra No, hay que matar a él Ya está Solo voy a que matar a él A ver Yupi Olvid Guiii... Guiii... Nintendo... Era aquí... Pero... Vale... Espera... Esperemos... Vale... ¡Eh! 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 Ahí está... Es que no cabía por la puerta, estoy muy gordo... Debe de estar escondido en uno de estos puestos... ¡Ojo con las emboscadas! ¡Tiroteo! ¡Ah, te lo hemos buscado! ¡Ah, tío! ¡41 coso! Te lo hemos buscado en 41 puertas, tú... ¡Cuatro, todo! ¡Ah! Ve... Veía que decía... ¡Adiós! Bailemos... A ver... Ya está... ¿Qué hacemos ahora? No sé... Vale... Se jodió por ahí... ¡Sangan con ustedes porque yo no los veo cabrón! ¡Muy bien! ¡Vamos a hacerles pagar! ¡Uy, uy, uy! ¡Esa granada fue muy linda! ¡Estoy herido! ¡Ponte en pie de una vez! ¡Estoy herido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muéranse, putos insectos! ¡Por aquí hay que ir! A ver, a ver... ¡Ah, aquí está! ¡Película! Es que tengo mucha rastro... No lo dudo... Ríos, tenemos a Córdoba y vamos a salir de la barriada, Córdoba... Bien... Más menos a Córdoba mostrarán... ¡Muy bien, señora! ¡Venga con nosotros! ¡No! ¡Vamos por aquí! ¡Nos aventraríamos en territorio del cártel! ¡No vamos a llevarlo por ahí! ¡Vamos a ponerte a saldo! ¡No! ¡He perdido el rastro del hombre que me sacó! ¡No me iré hasta estar seguro de que está a saldo! ¡Este tío me cae bien! ¡Pero en cuanto oiga disparos, escóndase detrás de algo! ¡Por supuesto! ¡Venga detrás de algo! Bueno, dejamos el episodio por aquí... ¿Cuánto? 23 minutos... No, un poco... Vale, avancemos un poco... ¿Dónde estás? Yo... Mi idea... Activa tu GPS... Te encontraremos... El territorio enemigo... Los ojos abiertos y sin pararse... Así que tenemos que ayudar al otro... ¿Vale? Vale... Gracias al presidente este... Ahora es que vamos a seguir... Venga... A ver... Hemos vuelto... Ya mejoramos nuestras armas... Me cago... Me olvidaba que... Había que esperar esta pantalla de acá... En serio... Por decirte... Pero es que en serio... Se me había olvidado... Así que... Otro corte... A ver... Ahora sí... Tengo un nuevo francotirador... El último que queda... Y él tiene una nueva copeta... La USA 12... Que usa 12 balas supongo... ¿Cuántas balas usa? 14... Y la ha tenido... A la barra... A la barra... A la barra... Un francotirador mexicano... Un francotirador mexicano... Wey... Córdoba... Quédese atrás... A ver... A ver... A ver... No sé si le di... No sé si le di... Creo que no... Porque así no... Protege a Córdoba... Y acaba con el... Francotirador... Ok... Mata la huella... Ya lo tengo... Muerto... Nos queda otro francotirador... O sea... Yo maté a uno... Que tenía un francotirador... ¿Era más de uno? A ver... Ustedes... Tenemos que ir hasta allá... Personalmente... Si... Maté... Maté a tu madre... Pendejo... A ver... Yo si te vi... Pero fallé... Vale... No fue tan fuerte... A ver... ¿Y este? A ver... He explicado... 26 minutos... Vamos... Órale wey... 26 minutos wey... Claro que estamos nosotros... Que pensaba que era Santa Claus... No sé... Zona despegada... En marcha... Yo... Lo conseguí... Eres un tío duro amigo... Buen trabajo señor... Debremos seguir... Sí... Antes de que aparezcan más refuerzos... Bien... Espera... Bradley... Vamos para allá... Yo... Es Freddy... Bradley... Parece que te deriva... Bueno... Bueno... Pero eso... Lo quedan en el siguiente... Sí... Así que nada... Hasta aquí el video de hoy... Si les gustó el video... Denle like... Y si no... Y suscríbanse... Y si no... Dislike... Para eso están los dos botones... Y suscríbanse... Que eso es obligatorio... Suscríbanse... Si no se suscriben... Eh... Aparecerá... Jiji... Y lo jalara para abajo de la cama... Y lo violara... Muchas veces... Jiji... Y nada... Yo me despido... Bye... Bye... Suscríbete...